Música Juro que él jamás sería un simple mortal Y pagó su precio Maestro en la espada sin identidad Corazón sin miedo Debido de la magia habitual Y su fuerza no tiene rival Cabalga en las noches a lobos de la oscuridad Música Fantasma que vaga por la eternidad Frío como el hielo Defiende a los justos por un ideal Implacable y fiel Hereje sin alma ni hogar Portador de un destino fatal Cabalga en las noches a lobos de la oscuridad Pagarás por tus pecados Y en las llamas arderás Ruega a Dios que él te pueda perdonar Llegará de las tinieblas Y entre llantos morirás Ángel negro que castiga sin piedad Llegará de las tinieblas Elio de la magia habitual Y su fuerza no tiene rival Cabalga en las noches a lobos de la oscuridad Pagarás por tus pecados Y en las llamas arderás Ruega a Dios que él te pueda perdonar Llegará de las tinieblas Y entre llantos morirás Ángel negro que castiga sin piedad Y entre llantos morirás Ángel negro ¡Gracias!